La semana pasada, cientos de empresas trajeron varios de miles de robots y dispositivos tecnológicos a Las Vegas para el espectáculo de innovación más grande del mundo. Sí, es 2023. El ahora legendario Consumer Electronics Show ofrece una visión de los próximos años. Hemos recopilado las novedades más interesantes del mundo de la robótica y la alta tecnología en un video para brindarle la descripción más completa de las tecnologías del futuro cercano. Mira hasta el final, habrá muchas cosas inusuales e interesantes. Uno de los muchos puntos destacados de la exposición fue el robot Ayo de Aeolus Robotics. El robot humanoide se posiciona como un repartidor, un desinfectante, así como un robot acompañante y cuidador de ancianos. Ayo puede realizar diferentes tareas con diferentes manos. Entonces, uno puede estar equipado con un panel con radiación ultravioleta y el otro con una pinza para abrir puertas, transportar cosas y controlar ascensores y equipos. La visión e inteligencia del robot le permiten determinar si el paciente se ha caído y también si necesita ayuda médica. Estas mismas habilidades hacen que un robot guardia de seguridad sea capaz de revisar ventanas y puertas, extraños y bolsos olvidados en hospitales, escuelas y otras instituciones. Para mejorar las funciones de seguridad, Ayo está equipado con una cámara de visión nocturna de 360 grados. Utiliza transmisión de video en tiempo real y comunicación de voz bidireccional para alertar a los servicios de seguridad si algo está sucediendo. Según los informes, el robot ya está en uso en Japón, Hong Kong y Taipei por parte de empresas de cuidado de ancianos y propietarios de propiedades comerciales. Pero hace unos años el robot ya apareció en el CES, pero luego se posicionó como asistente del hogar y mayordomo. Secó el piso con un trapeador y le llevó cerveza del refrigerador al dueño. Es una pena que tal versión no vea la luz del día. Los robots humanoides Haloti Robotics competirán por el papel de guardia de seguridad con Ayo. La empresa firmó un acuerdo con ADT Commercial, que presentó las soluciones de seguridad inteligente EvoGuard en CES 2023. EvoGuard utilizará inteligencia artificial y realidad aumentada, combinadas con una flota de robots y drones humanoides autónomos, para proporcionar una vigilancia de seguridad integral en una amplia gama de entornos comerciales. La solución tiene como objetivo lanzarse en 2023 y ofrecerá a los clientes patrullaje las 24 horas, los 7 días de la semana, comunicación bidireccional, fotografía de intrusos, control de ascensores y puertas, algunas tareas de motricidad fina y alertas rápidas a los servicios de emergencia. El robot también se puede controlar en modo avatar mediante un sistema de realidad virtual. Esta característica creará un entorno de telepresencia en vivo donde el controlador humano puede interactuar de forma remota con el entorno real a través del robot. Genio La startup surcoreana TenMinds presentó un dispositivo simple y útil. Esta es una almohada con un micrófono incorporado que detecta los ronquidos, distinguiéndolos de otros sonidos extraños. Luego, el dispositivo cambia silenciosamente su forma y el tamaño para girar suavemente la cabeza de la persona que duerme a una posición que le permita respirar con calma. Además, la almohada, que se sincroniza con una aplicación de teléfono inteligente, recopila datos que se analizan para identificar patrones de ronquidos y perfeccionar su respuesta con el tiempo. Rich Tech Robotics trajo para este tipo de eventos el ya tradicional robot Adam, que puede preparar profesionalmente café o cualquier bebida de té, incluso té con leche y maracuyá. Basta con elegir una bebida en la pantalla digital y el robot comenzará a cocinar, bailar y entretener a los visitantes que rodean la exposición durante los descansos. L'Oreal presentó un par de dispositivos de belleza en el CES. El primero fue Bromagic, una impresora de cejas que estará disponible próximamente. La esencia de la tecnología es elegir la forma, el grosor y los efectos de las cejas en una aplicación patentada en un teléfono inteligente. Luego, el resultado se puede probar con la ayuda de la realidad aumentada. Y solo después de asegurarse que se ajusta, se puede aplicar en la cara. A diferencia de los tatuajes, las cejas impresas se pueden borrar fácilmente. El segundo gadget interesante de la empresa fue L'Oreal Apta, un aplicador de lápiz labial portátil que ayudará a las personas con problemas neurológicos. Es un dispositivo confiable de agarre y estabilización que permite a las personas con movilidad limitada aplicar el lápiz labial por su cuenta. La compañía finalizará el dispositivo y lo lanzará al mercado a un precio de 150 a 200 dólares. Este es el WeThinksUscan, un dispositivo diseñado para escribir. Sí, WeThinksUscan es un analizador de orina que cabe dentro de un inodoro y analiza el material entrante. En función de los resultados, emitirá sus juicios sobre su nutrición, revelará la deshidratación corporal, los ciclos de ovulación, evaluará el nivel de metabolismo y la vitamina C. Todos los resultados se envían a través de Wi-Fi a su teléfono inteligente. El dispositivo realizará 100 pruebas, después de lo cual es necesario reemplazar el cartucho y recargar el dispositivo. Parecería ¡guau! No más viajes tediosos a los médicos, pero aquí solo están haciendo sonar la alarma. CES 2023 estuvo lleno de conceptos de automóviles brillantes como nunca antes. BMW ha presentado un nuevo prototipo de automóvil de la serie iVision D, que significa experiencia emocional digital. El automóvil está equipado con un Head-Up Display de realidad mixta que ocupa toda el área del parabrisas y es el órgano de control central. Los sensores táctiles del panel frontal con tecnología Shitech permiten al conductor configurar cuatro niveles diferentes de contenido digital que se muestra en la pantalla. El primer nivel incluye información importante para el movimiento, a la que se suma el contenido del sistema de comunicación, luego proyecciones de realidad aumentada y finalmente acceso a un mundo completamente virtual. Sin embargo, los propietarios de automóviles podrán disfrutar de la realidad virtual mientras conducen solo después de que BMW introduzca el quinto nivel de autonomía. Pero eso no es todo. El auto admite el control por voz y responde al propio propietario, y también se comunica con él de varias maneras. Por ejemplo, puede utilizar un saludo personalizado que combine elementos gráficos, luces y efectos de sonido. Por lo tanto, la compañía planea hacer del automóvil un compañero de pleno derecho de su propietario. No en vano, Arnold Schwarzenegger está involucrado en el video promocional. Está aquí para proclamar la amistad entre las máquinas inteligentes y las personas. Incluso los faros y la parrilla del parachoque se pueden ajustar para mostrar diferentes expresiones faciales que se adapten a tu estado de ánimo. Y el concepto BMW iVision D puede combinar el color de la carrocería. La tecnología e-ink consta de varias capas de la película electrocrómica más delgada del cuerpo. Toda la superficie del coche está dividida en 240 segmentos, incluidas incluso las llantas. Cada segmento se puede controlar individualmente. Hay 32 colores para elegir de negro a blanco. Pero esta sigue siendo una tecnología conceptual. Pero la pantalla en lugar del parabrisas se pondrá en producción para los automóviles de la compañía a partir de 2025. Sony, junto con Honda, ha creado y presentado en el CES su primer coche eléctrico bajo la marca Afila, que saldrá a la venta en 2026. La alineación consistirá en un crossover, un sedán y una minivan. Pero solo se presentó un sedán en la exhibición. El automóvil tiene 45 sensores de seguridad, incluidas cámaras que monitorean la situación del tráfico y la pantalla ubicada entre los faros le permite mostrar información diversa y así comunicarse con el propietario y otros. Los detalles técnicos aún no han sido revelados. Solo se sabe que la plataforma Honda e-Architecture, que aún está en desarrollo, se convertirá en la base del automóvil. Y los chips de Qualcomm serán los responsables de la potencia del hardware del auto, lo que garantizará el funcionamiento de las funciones inteligentes y multimedia del coche. En la versión final de Afila, Honda estará a cargo de la calidad de conducción del modelo, mientras que Sony se hará a cargo de la electrónica, incluido el sistema de conducción autónoma. Los autos del futuro necesitan los cargadores del futuro, y tal solución fue presentada por EVAR. Un robot autónomo de carga de vehículos eléctricos llamado Parky entrega una estación de carga a cualquier estacionamiento. Dicho esto, para usar Parky, los conductores deben encontrar un lugar cerca del enchufe del robot EV y enchufarlo. Luego puede usar NFC para llamar a Parky y automáticamente encontrará su vehículo. El robot proporciona 15 kilovatios hora de carga de CC, lo que le otorga un alcance de 50 millas. Entonces, la startup estadounidense Aska llevó su autovolador A5 al CES. Y esto no es un prototipo. Este es un vehículo terminado y probado, que debe ser inspeccionado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos dentro del próximo mes. Un vehículo eléctrico de 4 asientos puede cubrir hasta 250 millas o unos 400 kilómetros con una sola carga de batería. Los desarrolladores dicen que el Aska A5 con las alas plegadas cabe en un espacio de estacionamiento normal. El VTOL ahora está disponible para pre-pedido por poco menos de 800 mil dólares. Se espera que para 2026 sea ampliamente utilizado en muchas empresas de taxis de las grandes ciudades. CES 2023 tuvo muchas mascotas robots y robots domésticos. Uno de los más lindos fue el Dog E de WowWii Robot Puppy. Con tecnología de seguimiento facial, puede mirarte a los ojos con una mirada amorosa y responder a los toques en la cabeza. También tiene reflejos en las patas, la cola y el pecho. El sistema de sensores, micrófonos y parlantes incorporados le permite escuchar comandos y responder a ellos. Los desarrolladores dicen que el robot tiene más de 200 sonidos y reacciones. Puede configurar un personaje único para Dog E en la aplicación. También puedes entrenarlo para que recuerde su nombre y realice trucos. Además, todos los miembros de la familia pueden subir su perfil a los robots. Y el cachorro será para todos como él quiera. El robot tiene un precio democrático de 80 dólares y comenzará a llegar a los primeros compradores este año. Otra mascota robot súper linda en el show fue Keiji Luna. El robot tiene atractivos ojos grandes y orejas móviles. Es lo suficientemente inteligente como para moverse por los espacios habituales por su cuenta sin chocar. El diseño del cuerpo es primitivo, pero aún así, Luna es un robot increíblemente lindo. El robot puede reconocer rostros, movimientos corporales, objetos, gestos y voces de personas, así como emociones. Si Luna ve que el dueño está triste, hará todo lo posible para animarlo. El robot se siente muy bien en el espacio. No choca contra varios objetos y tampoco se cae de las escaleras o de los muebles. Luna, como una verdadera mascota, sabe cómo mostrar sus emociones, estornudar, rascarse, jugar con varios objetos y también repetir palabras después de su maestro. Inabot presentó el robot doméstico EVO-X en la exposición y se convirtió en una empresa más. Aseguran que su robot es realmente útil entre todos los competidores. ¿Qué puede hacer él? Hace un mapa de la casa, reconoce la caída de los ancianos y el llanto de los bebés, toma fotos y videos y sirve como guardia de seguridad. Bueno, ¿te convencieron los creadores? ¿Comprarías un robot así por 229 dólares? Pero la compañía Labrador Systems demostró en CES un robot doméstico realmente útil que, desafortunadamente, no tiene una apariencia tan genial, pero es práctico y muy funcional. El Retriever, capaz de moverse de forma autónoma por la casa, llevar varias cosas útiles al propietario, mover objetos pesados por la casa y recoger platos sucios. Ahora cuenta con un sistema Amazon Echo integrado. Se informa que el robot pronto será probado en instituciones médicas. German Bionic ha presentado un nuevo exotraje, Apogee, que se basa en el exoesqueleto Cray-X. La novedad es la más ligera de la línea. El traje puede acomodar hasta 30 kilogramos de tensión en la parte baja de la espalda al levantar y también ayuda a reducir la fatiga general con la asistencia para caminar. Apogee también recopila, analiza y monitorea los datos clave del usuario para alertarlo sobre cargas peligrosas, por ejemplo. Agrist presentó en la exposición un robot para la recolección de pimientos dulces en invernaderos. Cada fruto madura a su ritmo, por lo que hay que recolectarlos secuencialmente, valorando el grado de madurez varias veces al día. La idea de los ingenieros de Agrist es que se estire un cable entre las filas a lo largo del cual se desplaza el robot. Gracias a esto, la solución es apta para cualquier invernadero. El robot se mueve a lo largo del cable, construye un mapa, encuentra frutos y los evalúa desde todos los lados antes de cortarlos. En CES 2023, Autonomy presentó el robot de entrega Yeti para la entrega de alimentos. ¿Cómo es diferente de los demás? El robot es completamente autónomo y elimina la participación de una persona en la entrega de pedidos y su emisión al comprador. Se implementa de la siguiente manera. Al llegar al domicilio, Yeti descarga de forma independiente la mercancía en la puerta o la deposita en una taquilla compatible para que el cliente la recoja cuando le convenga. También hay algo más interesante. El robot puede devolver productos inadecuados al vendedor y las empresas de entrega aún no han tenido esa función. Esperábamos ver al robot Ameca en la exhibición. Y también esperábamos nuevos e interesantes productos de Samsung, que en los últimos años ha traído cada vez nuevos prototipos de robots domésticos a CES, pero no los encontramos. Por cierto, si aún no los ha visto, tenemos reseñas de exposiciones de años anteriores en nuestro canal. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y únete a nosotros en las redes sociales. Enlaces en la descripción. Gracias.